Amigos sobrevivientes, soy el X-Guy y me contacto desde el año 2030. Tengo información de que los zombies están planeando compartir noticias secretas desde su canal de YouTube. Por favor, no vean esos videos. Esa pandilla de descerebrados no sabe lo que dice. Insisto, no vean el canal de Ultra Zombies en YouTube porque esa información es confidencial. Estén atentos, el 6 de noviembre comenzaría a circular información clasificada. Esto no es un simulacro.